El Ayuntamiento del Alfaz del Pía está transformando un edificio anexo al Colegio Santísimo Cristo del Buen Acierto en un nuevo centro de formación para el municipio. Los primeros trabajos se han centrado en aislar el edificio del resto del complejo educativo para habilitarlo como centro formativo para adultos. Unos trabajos que suponen una inversión de 18.000 euros y que se espera que estén terminados en agosto antes de que empiece el curso. Queríamos concentrar ya un espacio concreto para todos los aspectos y denominar este espacio como un centro formativo homologado conforme a los requisitos. Por tanto, este módulo del Colegio Santísimo Cristo lo que hemos hecho ha sido desligarlo del colegio porque era un módulo que no se estaba utilizando y lo que hacemos ahora es crear este nuevo centro de formación al mismo tiempo para albergar distintos talleres, formación reglada y demás con el fin de alguna manera de seguir apostando por la formación por mucha gente de este municipio porque entendemos que es una necesidad en este momento. Se trata de un edificio de 680 metros cuadrados divididos en dos plantas que mantiene la distribución original de cuatro aulas por planta y dos aseos en los extremos. Ahora mismo no tenía un uso concreto y su reconversión permitirá que se puedan realizar en él todo tipo de cursos. Toda aquella formación reglada que desde la propia consellería también se nos ofrezca o aquella otra formación que nosotros entendamos que es necesaria desde la perspectiva turística, desde la perspectiva también sanitaria, cualquier información que entendamos que pueda albergar dentro de este centro y que al final podamos ofrecer a los asistentes el diploma y aquello que lo acredite. La actuación también contempla la ampliación de la acera de la calle Camí de la Mar y la habilitación de una plaza pública que permita tanto a los usuarios del centro de formación como los del colegio un acceso amplio y seguro.